Bien, el torneo se va encaminando, ya vamos por la cuarta partida, así que va excelente, las jugadoras de San Luis muy bien, la mayoría, sumando experiencia, así que un éxito total. Tuvimos una sorpresa que es Candela Francisco que empató una partida que era una de las favoritas por su hilo, y bueno, las demás candidatas van bien, van sumando, Florencia Fernández está jugando la Mesa 1, Suriel en la 2, así que bueno, ahí se va a definir un poquito más. Soy María José Campos, tengo 23 años, soy de Wilde y soy maestra fía de ajedrez. Me preparé bastante, lo que pude, soy de jugar torneos muy seguido, así que, pero al ser femenino y hacer la categoría nuestra, le pongo un poco más de ganas. Creo que todas las chicas estamos bastante ahí nerviosas, porque cada ronda ayuda mucho los resultados, así que sí, la verdad, bastante bien. A mí me gustaría ser campeona argentina, creo que muchas de las chicas aspiramos a eso en algún momento, pero yo pienso partida a partida, tampoco quiero ponerme presión ni nada, decir yo voy a salir campeona, sino que pienso partida a partida y rival a rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!